Con lesiones de carácter grave resultó una mujer mayor de edad tras ser atropellada a la intersección de las calles Valle de la Colonia con Escuela Agrícola en la ciudad de Coyhaique, hecho que es indagado por la sección investigadora de accidentes de tránsito de carabineros a requerimiento del Ministerio Público, siendo aproximadamente las 19 horas del día martes en circunstancias en que la víctima cruzaba la calzada, fue alcanzada por una camioneta accidente producto del cual la mujer resultó con un traumatismo encefalotraniano de carácter grave, sin peligro de muerte. Frente a lo anterior, carabineros detuvo a la conductora por su eventual responsabilidad del hecho, la cual la hacía normal, lo cual la hacía en estado normal, de temperancia y con su documentación al día, derivando los antecedentes a la fiscalía. La capitán Verónica Figueroa, jefe de la CIAT, llamó a los peatones a adoptar todos los resguardos posibles, en especial si van a efectuar un cruce en la calzada por lugares que no mantienen una desmarcación como paso para peatones o zonas de seguridad para que en esta manera prevenir accidentes futuros.